Vamos con la rueda de prensa de Carlo Ancelotti después del partido contra el Granada y también palabras del MVP del partido, sin duda Brahim Díaz que se echó un partidazo brutal pero bueno, vamos video Vale, vale gente, vamos con la última hora del Real Madrid y el Real Madrid ha goleado al Granada muy cómodamente echándose un partidazo pero vamos a ver a Carlo Ancelotti en rueda de prensa y a Brahim Díaz también que han hablado Primero escuchemos a Brahim, ¿qué tiene para decir este pedazo de jugador? ¿Cómo viste eso? Bueno, creo que sí, que todos somos importantes, ya te digo, ya no somos ni amigos, somos familia Paso más tiempo aquí con ellos, para mí son mis hermanos que incluso con mi familia en casa pero sí, como digo, es increíble el grupo, lo hacemos todo muy fácil porque cualquier jugador creo que está a la altura de lo que es el nivel de exigencia del Madrid que no es nada fácil, que es lo más alto del mundo, el mejor club del mundo y nada, estoy muy contento por los compañeros y hoy quería, ya que ha salido ovacionado de la manera que ha salido Luka Modric quería, aparte que me ha dado la asistencia, que muchas gracias, que es un fenómeno, es un maestro ¿Cómo viste eso? Qué grande Brahim Díaz, cómo se expresa Sí, Luka Modric es un maestro y se fue ovacionado Vamos a ver qué dijo Rueda de Prensa Vamos a ver qué dijo Rueda de Prensa Vamos a ver qué dijo Carlo Ancelotti en Rueda de Prensa ¿Qué sensación tiene de este equipo B, entre comillas, que está solventando los partidos con mucha superioridad? Brahim, Arda, Fran, que se estrena hoy ¿Le genera dudas en torno a su equipo inicial o ni siquiera eso? Bueno, lo bueno, las sensaciones son buenas porque todos compiten, todos luchan, todos muestran calidad juegan como equipo, hay buenas sensaciones sobre Tibú, sobre Militao, que van mejorando entonces todo ha salido bien, lo vi que iba a llegar con toda la plantilla a tope el día de la final creo que lo conseguiremos ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas, Fernando Burgos en directo para el radioestadio de Onda Cero La liga está ganada, estamos a 21 días justo ahora de la final de Champions ayer Kylian Mbappé confirmó que se va del Paris Saint-Germain, que no renovará Luis Enrique no ha dicho dónde se va a ir, pero ha dicho que todos lo sabemos ¿Usted también lo sabe? No, es un asunto que no tengo en cuenta en este momento porque, como he dicho, tenemos muchas cosas que hacer el día de hoy que era de jugar el partido en hoy, tenemos, no vemos la hora de celebrar mañana con nuestra afición y después hay otros partidos, entonces hasta el primero de junio tenemos muy claro lo que tenemos que pensar Wow, allá Ancelotti acaba de destruir a Mbappé Bueno, me la pela toda la verdad, ya voy a celebrar con mi gente mañana en Cibeles y Mbappé, ¿qué Mbappé? No me hables de Mbappé, somos campeones de liga que vamos para una final de Champions, coño No, pero en serio, en serio Ancelotti sabe que Mbappé va a fichar por el Madrid Todos sabemos de que el número 2 del mundo, porque el número 1 es Vinicius Obvio Va a jugar en el Real Madrid Entonces, que quiere que le dijera Ancelotti al periodista Sí, sí, Mbappé va a jugar en el Madrid Para que veas que Florentino le dice a Ancelotti tres cositas ¿Qué tal, mister? En directo en Caruso, el Deportivo de Cadena Ser Quiero preguntarle, por dos futbolistas que están Siempre se va ovacionado Luka Modric Y el otro Toni Kroos Están en su derecho de decidir el futuro, como usted siempre ha dicho ¿Cuál es su sensación dentro del vestuario? ¿Que van a seguir o que no van a seguir? Yo creo que los dos están muy ilusionados De poder aportar De preparar con los otros la final Creo que sus pensamientos son Solo y exclusivamente para intentar de ganar esta final Hola, mister, buenas tardes Miguel Ángel Díaz en directo en el tiempo de juego de Coppe La idea es que Courtois y Militao sigan jugando los tres partidos de liga Que hay antes de la final O también puede tener descanso Bueno, haber Militao Porque un jugador que vuelve después de una división Jugar cada tres días Puede ser un poco más complicado Tenemos que evaluarlo bien el día El día del martes Se puede jugar, se va a recuperar bien Creo que va a jugar otra vez Pero por el resto creo que Tibuti necesita jugar Hola, mister, buenas tardes Miguel Ángel Ara de Marca Hace dos años En la celebración con el Español Dejó una imagen icónica Aquella del puro con los brasileños ¿Para mañana esperamos algo parecido? Sí, más o menos Buenísimo Puro En las gafas El puro con las gafas Claro, obvio Buenísimo ¿Qué tal, Carlos Martín? Dóquí diario Tras el partido contra Real Nos decía que Gurel Que se quedaba aquí Que no se iba a ir a ceder a ningún sitio Yo te quería preguntar Tú, que lo has visto más que nosotros ¿Hasta qué techo puede tener este jugador? Bueno, aún no se sabe Es muy joven Aún no se sabe Está mostrando un talento fantástico Sobre todo Tiene mucha efectividad Cerca de la portería Marca muchos goles Con mucha simplicidad El techo Es difícil decirlo Al día de hoy Lo cierto es Que es un talento natural Lo está haciendo muy bien Bien, Carlos Carlos, enhorabuena por la temporada Francisco Javier Oliver La gran jugada Canal Sur Radio Quería pedirle un mensaje De un entrador de prestigio y ganador A una afición derrotada por un descenso ¿Qué se le puede decir Desde la distancia de un entrador Que sabe ganar? Bueno, que en el deporte Hay que contemplar también la derrota La derrota tiene que ser una oportunidad Para hacer mejor las cosas en el futuro Creo que Granada es una afición importante Creo que seguirá Lo intentará todo La afición como el club La próxima temporada De subir a primera Creo que ellos tienen la posibilidad de hacerlo ¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribio de Radio Marca Nos reconocía el otro día Después de ganar al Bayern Que el rendimiento de la plantilla Le ha sorprendido Quería preguntarle Si el jugador que más le ha sorprendido Porque le costó entrar Ha sido Brahim Bueno Difícil decir lo que ha sorprendido más Porque De los jugadores que han vuelto Obviamente Brahim ha hecho Se ha ganado un papel importante en la plantilla Pero no puedo olvidar también José Y luego no puedo olvidar Fran García Los nuevos Que han Ha llegado Este año Y que lo han hecho Realmente bien Fran ha aportado mucho En el periodo inicial de la temporada Y los otros dos En términos de goles Han Han hecho Y han dado Una ayuda fundamental Al equipo Para estar A este nivel Y en este momento Ahí está Carla Ancelotti Muy claro en sus palabras Le preguntaban por Mbappé Se la peló toda Mañana nos vemos en Sibeles A celebrar la liga Vamos a la Madrid con toda Y bueno Arda Guler Talento natural Confirmado Brahim deslumbra Con su destreza Cross en el medio Maestría y certeza Florentino Pérez En cada sueño Madridista hasta la muerte Siempre dueños